Esta es la cancha del barrio Vereda La Independencia. En este lugar se adelanta la construcción de un proyecto de autopavimentación que según los habitantes de este sector le reduciría espacios al escenario. Ha pedido colaboración lo que es la infraestructura y ellos han dicho que no, que eso debe ir hasta el fondo así como viene. Y entonces la posición de la comunidad es que no puede pasar por encima de la cancha. Y ahí estamos con eso, que se va a parar la obra, si ellos hacen caso omiso o si siguen de ahí para adelante, toca la comunidad, quedaron en que se metían ahí y no dejaban trabajar. Entonces esperamos que no pase de ahí, de esa parte. La afectaría muchísimo porque empezando que esta es la parte más angosta de la cancha, aquella parte más ancha, esta es la más angosta. Al pasarla así como ellos quieren, reducirlo unos dos metros de este lado, iba a quedar mucho más angosta. Entonces, ¿qué pasa? Ya no va a quedar muy pequeñita, demasiado pequeña. Agrega que el predio es privado y que incluso esta cancha ha ido perdiendo espacios porque algunos propietarios de viviendas cercanas también al parecer se han tomado metros en construcción que le pertenecían al escenario. El señor que está aquí detrás del arco, en una ocasión a él le invadieron, se desalojó la gente, pero en el momento de volver a él encerrar, sacó dos metros hacia la parte de la cancha. Entonces, no como tal, detrás del arco igual tampoco puede ir una cancha porque esa es la parte que se está pidiendo también para la gradería, el encerramiento de la cancha. Si podemos ver, ahí prácticamente no hay espacio por dónde tirar la malla para el encerramiento futuro. Piden a las autoridades una reunión, pues aseguran que el proyecto que beneficia al sector también traerá consecuencias para los deportistas. Infraestructura, cuando ya salió el proyecto de autopavimentación, ellos en ningún momento se reunieron con los líderes comunales de acá ni hicieron una reunión con la comunidad en general para socializar cómo iban a quedar los lineamientos, cómo iba a quedar lo del andén, los bordillos, lo de la parte de la cancha. En ningún momento. Entonces, no hay un acta, no hay un registro de firmas que la comunidad estaba enterada. Este terreno, que según los ciudadanos es privado, cumple las funciones de cancha en este punto de Barranca Bermeja hace más de 40 años.